Lo dejo ahí, en genérico, en el aire, lo dejo escrito en el aire, como aquel mítico programa de Radio Nacional de España. Voy bajando ya, voy cerrando el foco. Llevo años repitiendo que el problema de quienes nos gobiernan, no en España solamente, sino en otros países, no es tanto su sectarismo, el sectarismo de la izquierda y de la ultraizquierda, que ya es un problema, sino su analfabetismo funcional y su incapacidad para gestionar los asuntos públicos. Veamos, en las últimas horas ha hecho las delicias del respetable y no reímos, pero deberíamos de llorar de rabia y de indignación y si fuera posible, a cortarle su estadía, su estadía en el poder y echarla democráticamente a patadas, metafóricas, pero a patadas. Hemos, digo, disfrutado por no llorar, nos hemos reído por no llorar, de unas declaraciones muy serias de la vicepresidenta segunda del gobierno diciendo que hay unos ricos malos, malos, malosos, que como saben que esto se va al carajo y cita, no dice lo que cita, no sabemos si cita algún premio Nobel de economía o algún pensador o algún filósofo o algún semiólogo que se pusieron muy de moda en las últimas décadas porque eran todos del mismo palo, que el mundo se va al carajo y están los tíos en el hangar, ahí, engrasando, engrasando el cohete para escapar, tampoco dice dónde, para escapar del planeta. Creo que no es la primera vez que le recomendamos a Yolanda Díaz que deje el café, el café, que esté tomando por la mañana o que cambie de marca o lo que sea, lo que sea, pues no le está sentando bien, las cosas como son, no le está sentando bien y bajo esa pretendida pátina de comunicadora, chupi guay, chachipiruli, guas, sí, voy a hacer lo que guerra, voy a hacer referencia a su melena porque me da la gana y porque no creo que sea ningún delito. Y guas, con ese golpe de melena que la hace tan cercana, dice estas gilipolleces. Dice otras que son aún peores. Critica, y no vamos a ser aquí quienes defendamos el mercado de trabajo ni la legislación laboral griega, critica al gobierno conservador de Grecia, de Mitsotakis, porque dice el otro día y lo amplifica, el problema no es el tonto que te gobierna, sino el tonto que le lave el culo y que dispone de un medio de comunicación para amplificar la chorrada que Mitsotakis, o que en Grecia, el gobierno, ha aprobado un límite para la jornada laboral diario de 13 horas, ¡guau! La explotación del hombre por el hombre, Kunta Quinte ahí en la plantación, sacando algodón y que eso es lo que quiere hacer aquí Feijós y llegar al poder, el primo hermano de Mitsotakis, el primo hermano ideológico, conservador como Mitsotakis, poner a los hombres y a las mujeres ahí a trabajar 13 horas, ahí a plantar algodón. Que han surgido voces que le han dicho, pero pedazo de indocumentada, si son 13 horas, contando con un límite de hasta 5 pagadores y 5 empleos distintos. ¿Sabes por qué no puedes hacer la equiparación con España? Porque aquí no hay límite. El problema no es que no lo supiera yo que lo sé, y soy un humilde periodista, pero siempre me jacto, y me jacto porque me da la gana, porque estoy perdiendo ya la vergüenza desde hace mucho tiempo, como saben los que tienen la paciencia de seguirme, alguna otra virtud tenemos. Estoy, digo, perdiendo la jactancia para autocitarme. Sé más derecho que mucho imbécil que da clases por ahí de derecho constitucional o que recomienda que nos leamos algunos la Constitución. Sé más economía que muchos que van de economistas, algunos en ámbitos gubernamentales y que dicen que la solución de todo es imprimir dinero, más dinero, como en Venezuela o como en Argentina, y sé más de otras muchas cosas. Y digo, el problema no es que no lo supiera yo o que no lo sepa el respetable, el señor que está todos los días en el asfalto ganándose el pan, el problema es que la ministra de Trabajo del Reino de España no tiene ni puta idea de las generales de la ley y de la legislación laboral en España y por eso pasan las cosas que pasan. ¿Cómo arreglan o cómo tratan de arreglar esto? Manipulando y dejando por el asfalto, por el barro, la reputación de organismos tan prestigiosos como el Instituto Nacional de Estadística que está integrado por cientos de funcionarios que son brillantísimos, funcionarios de carrera, estadísticos en este caso de primerísima división, líderes en el mundo a la hora de cuantificar, por ejemplo, esto, los datos de contabilidad nacional, entre otras muchas cosas, y a los que permanentemente insultan, quería haber elegido otro término, pero es que los insultan cuando ofrecen datos que no se ajustan a su propaganda y a su mantra y a su línea de pensamiento único y les dejan desnudos de argumentario y de otras cosas y tratan de manipularlos. Cambian o tratan de que cambie la metodología de su contabilidad, arriban el asco a su sardina cuando los señores del INE les ofrecen datos que a ellos les vienen bien y cuando no les insultan o directamente les descabezan y ponen a un títere de su cuerda y ni aún así consiguen lo que pretenden. Ahora dentro de unos minutos Daniel Lacalle os va a explicar la última felonía, la última fechoría que ha perpetrado este gobierno, la señora Calviño, la señora Díaz, el señor Escrivá, pues tratando de corregir al alza el crecimiento, el Producto Interior Bruto de ejercicios anteriores, oigan, y ni aún así les salen las cuentas. España sigue teniendo el triste honor de ser una economía que está a la cola de Europa. Lo dice el INE, lo diga Gabenón o lo diga su porquero porque es verdad y lo sabemos todos los que salimos a la calle diariamente. Los únicos que no lo saben, que viven en su burbuja o en su mundo de yuppie, ese mundo estúpido de yuppie, como la que dice que los ricos son malos porque se quieren fugar del planeta en un cohete espacial, digo que los únicos que no lo saben son ellos, que siguen viviendo en su búnker y los millones de gilipollas que les votan porque piensan que son de los suyos. María, hay que votar a esto, que son de los nuestros, esto nos defienden. Mientras estos, los que supuestamente los defienden, cobran 7, 8, 9, 10 mil euros al mes y se descojonan en su cara. Lo malo no es que se descojonen de los que les votan, lo malo es que se descojonan también de los que no les votamos.